Turf Mundial, con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica. Bienvenidos para presenciar el triunfo de La Garta en Garfrenfar, Miami. El buen tercero de Memo Daddy en Los Ángeles y también tres Grupo 1 en Santa Anita. Como asimismo el derby en Japón, el derby en Australia y mucho más aquí en Turf Mundial. Turf Mundial es una presentación de caballosdelmundo.com, un lugar de privilegio para las amantes del tur. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevo Estelar, con Y Nada Más, Invicta, hija de Constitution, Clásico Criadores, Carlos Irmas Atala, Grupo 2 en 1600 metros y por 6 cuerpos y 3 cuartos. Y productos de 2 años. Estar Solo, 2 años por Pescaun Nelson, ganador por 8 cuerpos y cuarto. Micochita, 2 años, hija de Sikin de Daya, ganadora en su debut en el Sporting. My Feelings, 2 años, por Vizcaun Nelson, gana por 1 cuerpo y 3 cuartos. Además, Mira a Quién, 3 años por Mitchieftman, triunfa por 8 cuerpos y medio en 1600 metros. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Royal Luck, 2 años por Luquina Tlaki, mantiene condición de invicto en el Grand Premio a Criadores Marcel Sarur Atanasio, 1600 metros por 2 cuerpos y 3 cuartos. Respect, 2 años por Sikin de Daya, tras figurar 3 veces segundo, triunfa en 1600 metros. Y La Guerta, por Skat Daddy, conquista su primera victoria en Estados Unidos, el Biscayne Landing Handicap en Galstrim Park. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Nuevo ganador clásico para Grand Daddy y nuestra crianza. Gran Vivo, gran premio Creadores, Eugenio Segers León, grupo 2 en 1600 metros. Y Grand Friend, segundo clásico en el premio Cencerro. Y de 2 años, ganadores. Ritza, por 8 cuerpos y cuarto en 1200 metros. Negro, Gigi, por 5 cuerpos y 3 cuartos en 1300 metros. Por Ernest Hemingway, Ernest, segundo en su debut y ahora triunfa por 6 cuerpos. Sevki, 1500 metros, debutando en el Hipódromo Chile. Y por Tumble Brutus, Bad Pattern, tercer clásico, premio Sociedad Hípica Luis Causillo. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el tour sudamericano. Bobby One Kenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato. Lo escoltó de Monster por Cesarean. Mientras, Legend, Llega de 2 años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrel, conquista su primera victoria en solo 4 actuaciones. Talón de Aquiles, por Ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, Llega a dos triunfos. Y dos hijos de Bass World en nuevos éxitos. Bass Ravel en el Sporting y Super Omega en el Club Hípico. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el tour sudamericano. Harás Paso Nevado, crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, incondicionales para 2 años. Shallow, triunfa al debut en 1200 metros. Bitcoin, luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de primera serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Looking at Lucky, Last Summer, quinto éxito en 10 presentaciones y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo en Looking at Lucky, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por un millón y medio de dólares en Hong Kong. Harás Paso Nevado, crianza de excelencia. El importante triunfo de la yegua chilena en la guerta, en el Biscayne Landing Handicap de 1000 metros en Garfield Park. Preparada por Amador Sánchez y conducida por Héctor Berridos, profesional chileno, la defensora de Matriarca alcanzó su primera victoria en Estados Unidos. Y lo hizo precisamente en 1000 metros, muy cerca de una buena marca. Venía a llegar segunda en el Golden Beach State y ha corrido 6 veces allá, primer triunfo, 3 veces segunda había figurado esta hija de Scott Daddy, como digo, defensora del Matriarca. Por su parte, también en Santanita, el caballo Memo Daddy, que había debutado tercero, ahora corrió también tercero en un Alawan de 1800 metros en Pasto y la peleó hasta el final. Punteó, pero muy, muy cerca de la meta fue dominado. Apenas tres cuartos de cuerpo con el ganador para estos defensores de Matriarca en Estados Unidos. Spurn to Run Un hijo de Hearspoon, que por dancing no tendarse, que es una buena línea dorsal que van quedando en el mundo, llega a Chile como padrillo a laras por rotavía. Es primera temporada en Estados Unidos en Gainesville y también en nuestro país. Es ganador de la Breeders' Cup Mine, grupo 1, y además 1.160.000 dólares en premio. Así que aquí tenemos un nuevo padrillo para Chile, como han llegado tantos otros y de muy buena categoría. Por tapía, entonces, tiene un nuevo reproductor. El hipódromo Chile anunció que para el día jueves 9 de septiembre se disputará el clásico Ejército de Chile rumbo al latinoamericano, que podría clasificar al representante chileno al latino de Maroñas en octubre, 24 de octubre. Carrera que el próximo año vuelve a nuestro país y precisamente al Hipódromo Chile. Cinco clásicos de grupo 2 en nuestro país. Los Criadores, Hipódromo Chile y Cluípico, y también un clásico de homenaje a don Gonzalo Bofil en el Sporting. El gran premio Criadores Marcel Zalur Atanasio, 1.600 metros en el Cluípico de Santiago, para botillos de dos años, significó una conquista para el caballo Royal Lack, un duque inalaki criado y propiedad de matriarca, que entrena a Patricio Baezas con la conducción de Oscar Ulloa. Invicto en tres actuaciones. Antes había ganado el Álvaro Covarruglia el 30 de abril. La madre argentina no corrió y es hija de un gran padrillo como es Southern Halo. Las botrancas de dos años tuvieron su escenario en el Gran Premio Criadores Carlos Irmas Atala. Grupo 2 también, 1.600 metros, y triunfa y nada más. Una hija de Constitution, criada y propiedad de don Alberto, que también entrena a Patricio Baezas y que también condujo Oscar Ulloa. Invicta en tres actuaciones. Ganó dos clásicos y, entre ellos, el Julio Super Casó. Pertenece a una familia materna de un gran campeón como fue Gadanés. En el Sporting Club, el clásico Gonzalo Bofil de Caso. Grupo 2, 1.400 metros para potillos y botancas. Y triunfa medio mundo por distanciamiento de Super 8, que había ganado el estreno en Icanor, señores. Y aquí pierde más cerca la posibilidad de seguir por la triple corona de los dos años. Es un hijo de Mr. Speaker, criado y propiedad del Estud La Reina. Lo entrena Gabriel Reyes Jr. y lo condujo Luis Torres. Ha corrido cuatro veces, ganó dos y este es su primer clásico. Su segundo clásico, digamos, porque había ganado el Federico Prane. Y en el Hipódromo Chile, el gran premio criador es Salvador Gés Rivero. La trafa fue la campeona palmeña. Dos años, hija de ahora segundo, propiedad y crianza del viejo perro. Ahora segundo es un mano materno de Constitution. Un padrillo que anda muy bien en Don Alberto. Ha corrido siete veces, ganó cuatro y tres son los clásicos. Antes había ganado la selección de Botrancas y el Juan Cavier Esmeya. Y entre los potrillos, un hijo de Grandaddy, criado en Mocito Guapo y del Estud Viejo Perro, se impone en el Criadores Eugenio Seger León, de homenaje y de recuerdo a ese gran criador de la Santa Olga. Oliverio Martínez es el preparador, lo mismo que es el preparador de la trafa, que condujo Jorge Zúñiga y a este gran divo lo condujo Gonzalo Ulloa. Nueve veces corrió, dos triunfos y este es su primer clásico. Y es propio hermano de Bola Ocho que ganó la selección de Botrillos el año pasado. Había figurado segundo en la selección de Botrillos, segundo en Ignacio Rutia, tercero en Raúl Espérez y cuarto en el Víctor Matetich. En Tokio se disputó el Tokio Yushun, que es el derby japonés. 2.400 metros por 2 millones de dólares, porque los japoneses para poner dólares están mandados a hacer. Triunfa Charger, un hijo de Depp Impact, para variar, que es el número 10, negro con cruzado rojo y gorra amarilla, que ya podemos identificar, que ha corrido 4 veces, ganó 3 y 2 millones y medio de dólares en premio. A los dos años debutó ganando 1.800 metros en Kioto y este año, a los 3, fue tercero en un grupo 3, el 14 de febrero. Ganó en Mainichi High el 27 de marzo y ahora se impone sobre el favorito, Ephoria, que era ganador de las 2000 guineas y aspirante a la archipi corona. Un final de película por nariz. A little handful for the jock, then wonderful town ahead of Legom, back on the inside, time to heaven. Pulling also is Great Magician, well back in the run, Stella Veloce, and it's inside is Deep Monster. And last of all is Admaia Hadar, in fact there's one just a few away, and Red Genesis, five back from the tail. So they've slowed the pace up in front, rolling along in front. It's now the one that zeered across from the outside, Barry and Bathrut Leon. Leads out from Gratias, along the fence is title holder. Now Satono Reynas is up into third or fourth position. Then comes Victi Farris, Ephoria is along the paint. Wonderful town follows. Midfield at the moment is Shariar, wider out going on is Great Magician, Baggio losing ground the paint. Yoho Lake, Amai Hadar takes off. So Deep Monster, wider out, five wide with Yutaka Take. Third last at the moment is Stella Veloce, with time to heaven, and Red Genesis still sees them all at the tail. Down the side they run, and Bathrut Leon trying to do it all the way. Satono Reynas trapped that a little wide, and one in between them is Gratias. Still back along the inside is title holder. There's five across the track there. Deep Monster, the widest. Admaia Hadar, wonderful town, and Victi Farris is still there. Ephoria is locked up back on the fence and needs luck from there as they swing for home. The filly finds the front down the middle of the track. Satono Reynas, here comes title holder back on the inside. Satono Reynas, no good thing, starting to shorten stride. Here comes Ephoria, title holder back on the inside. Ephoria goes to Satono Reynas, getting home late. Great Magician, Ephoria finds the front. Satono Reynas out wide. It's a head-and-head battle. Ephoria has it. Here comes Shariar late. As Shariar lunges, Shariar gets up to end. Don't know, maybe Ephoria, maybe Ephoria from Shariar. Depp Impact, ya sabemos, uno de los más extraordinarios padrillos de jabón y del mundo. Este es su séptimo hijo ganador de derby, el tercero consecutivo. Y en Chile hay uno de sus hijos, que es Iraboko Depp, que ganó grupo 2 en Tokio, está en aras matriarca. La madre de este potillo es Dubai Majestic, que es por el censo Dubai, que fue campeona en Estados Unidos. Ganó el equipo de Jaguar como campeón sprinter. Y es propio hermano de este potillo de Al Haim, otro de Impa, por supuesto, que ganó las 2.000 guineas en Japón. Turc Mundial es una presentación de CaballosDelMundo.com, un lugar de privilegio para los amantes del turc. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevo Estelar con Y Nada Más, invicta hija de Constitution, clásico Criadores, Carlos Irmas Atala, grupo 2 en 1.600 metros y por 6 cuerpos y 3 cuartos. Y productos de 2 años. Estar Solo, 2 años por Pescaun Nelson, ganador por 8 cuerpos y cuarto. Mi Cochita, 2 años, hija de Sikin de Daya, ganadora en su debut en el Sporting. My Feelings, 2 años, por Vizcaun Nelson, gana por 1 cuerpo y 3 cuartos. Además, Mira a Quién, 3 años por Mitchieftman, triunfa por 8 cuerpos y medio en 1.600 metros. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Royal Luck, 2 años por Lugin Atlaqui, mantiene condición de invicto en el Grand Premio Criadores, Marcel Sarur Atanasio, 1.600 metros por 2 cuerpos y 3 cuartos. Respect, 2 años por Sikin de Daya, tras figurar 3 veces al segundo, triunfa en 1.600 metros. Y la Guerta, por Skat Daddy, conquista su primera victoria en Estados Unidos, el Biscayne Landing Handicap en Gulfstream Park. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Nuevo ganador clásico para Grand Daddy y nuestra crianza. Grand Vivo, gran premio Creadores, Eugenio Segers León, grupo 2 en 1.600 metros. Y Grand Friend, segundo clásico en el premio Cencerro. Y de 2 años, ganadores. Ritza, por 8 cuerpos y cuarto en 1.200 metros. Negro Gigi, por 5 cuerpos y 3 cuartos en 1.300 metros. Por Ernest Hemingway, Ernest, segundo en su debut y ahora triunfa por 6 cuerpos. Sevky, 1.500 metros, debutando en el Hipódromo Chile. Y por Tambor Brutus, Bad Pattern, tercer clásico, premio Sociedad Hípica, Luis Causillo. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el tour sudamericano. Bobby One Kenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato, lo escoltó de Monster por Cesarean. Mientras, Legend, yegua de 2 años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrell, conquista su primera victoria en solo 4 actuaciones. Talón de Aquiles, por Ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, llega a 2 triunfos. Y dos hijos de Password, en nuevos éxitos. Buzz Ravel, en el Sporting, y Super Omega, en el Club Hípico. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el tour sudamericano. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, incondicionales para 2 años. Shallow, triunfa al debut en 1.200 metros. Bitcoin, luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de primera serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Looking at Lucky, Last Summer, quinto éxito en 10 presentaciones y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo, Looking at Lucky, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por un millón y medio de dólares en Hong Kong. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. El Wembley State, en Santa Anita, Grupo 1, de los tres que se disputaron en ese día en el hipódromo de Los Ángeles, por 300.000 dólares. Grupo 1, 1.800 metros, donde en alguna oportunidad se impuso Noche de Rosa, con los colores del Estud de La Nona Limitada. El número 7, triunfa Maximum Ray, una 5 años hija de Changten Ray, que costó 130.000 dólares al destete y después 235.000 de un año. Ha corrido 16 veces, ganó 6 y 3 segundos, 597.000 dólares en premio. Este año había llegado quinta en el Jenny Willey, en Kildan, en abril, y ahora gana una linda llegada y fue sorpresiva su victoria. On to the backstretch they go, chasing Charmaine's Mia, who leads it by two legs. Keeper of the Stars, comfortably placed in second and going to Vegas is third. Then it's Maxim Ray fourth, 3.5 off the pace. La Señora is just behind her. Another two back to Bodasita, and Red Lark continues at the back. They're heading to the 3.8 pole in the game league. And it's Charmaine's Mia, a half length in front of Keeper of the Stars, second. At the rail, going to Vegas, Maxim Ray covers her up. La Señora is still fifth, about five lengths off the speed, followed by Bodasita. Red Lark has gotten closer there, a quarter of a mile from home. Charmaine's Mia and Keeper of the Stars, joined by Maxim Ray on the outside, going to Vegas is next. And then La Señora is there in the final furlong, and Charmaine's Mia has been overhauled. On the outside, Maxim Ray, center of the course. Here's La Señora finishing strongly, and so too Bodasita. It's Maxim Ray close to home. La Señora a final try. Maxim Ray has won the game league. Exchange Ray es un hijo de Danzig, la gran dinamaterna de Norten Danzig. Ya le hemos comentado otras veces. Ganó el Risenstar Stake y el Toneful Stake, grupo 2. Murió en enero del 2016 por una neumonía. Dejó tres generaciones también en Argentina, siendo su gran campeona Calitea. Y en total 95 ganadores clásicos. La madre es Cash My Age, una unbride song que ganó dos carreras y es propia hermana de Miss Luan, que produjo No More Rich Brown, ganadora de las Oax en Dubai. Y la cuarta madre es hermana de Duke o Marmalade. Tres grupo 1 había corrido Smooth Light Strike. Y en los tres había caído a cabeza, pescueso y pescueso. Ahora, en el Shoemaker Mail State, grupo 1, por 300 mil dólares en pasto, triunfa de punta a punta. Es de su criador, ha corrido 15 veces, ganó 7, 3 segundos y 2 terceros. Ya está cerca del millón de dólares en premio. Y clasifica para la Vides Cap Mine, donde podría juntarse con Chuchesso, el caballo chileno que ganó el Proípico Santiago. Bueno, a los dos años ganó el Césped Mine, el Steak, en Del Mar. A los tres años ganó 4 Clásicos en 7 actuaciones, de grupo 2 y 3. Y fue segundo en el Hollywood Derby. Y este año, segundo en el Kill Roll, grupo 1, a cabeza. Tercero en el Turf Classic, a pescueso. Y ahora gana este gran favorito en la carrera y clasifica a la Vides Cap. ¡Gracias! Whisper Not, these three continue to keep the pressure on one another. They've now pulled more than eight lengths in front of Next Shares. Say the Word outside of him. Crossfire Hurricane has trailed throughout. Smooth like straight, approaches the quarter pole with a three-quarter length lead. Whisper Not takes second. Restrained Vengeance is dropping out of it. Next Shares gathering momentum, so is Say the Word. They're at the top of the stretch and smooth like straight, spurts clear. Opens up three big lengths. On the far outside, Say the Word is trying to rally. But Smooth like straight is putting in a tremendous performance in the Shoemaker Mile. And he is going to make short work of the competition. Smooth like straight, all the way. Say the Word finished with interest second. Smooth like straight es un cuatro años hijo de Midnight Luke, que es Ryan White. Ganó la Vides Cap Sprint dos veces y fue campeón Sprinter. Porque también ganó el Forego State. Diez generaciones, 33 ganadores clásicos y tres campeones. La madre ganó a los tres años y su tercera madre es abuela de Siphonic. Un Siphon que ganó el Hollywood Futurity de Grupo 1. La Hollywood Girl Cup, Grupo 1, 2000 metros por 300.000 dólares. Fue la carrera principal en Santa Anita. Triunfa Country Glamour. Un hijo de Tonalys, cuatro años. Es el número dos favorito. Donde la carrera tiene como puntero al caballo chileno Brown Storm. Es una gran lucha al final con el brasileño Royal Chip, un Miss Chipman, que lo había derrotado en el California State. Costó 60.000 dólares de un año el año 18, 450.000 dólares de dos años y a la muerte de su propietario, Paul Pompa, se remató en enero de este año en 110.000 dólares. Lo compraron en Nueva York y se lo trajeron a California. El año 2019 había ganado en Aqueduct y el año pasado había ganado el Peter Pan State y quinto en el Traverse State, de ahí que no corría. En agosto reapareció el 17 de abril, segundo en el California y ahora en un reñido final la Hollywood Gold Cup. El año pasado de él, un express train, tres lengths, front-to-back, past the half-mile pole. Y es still Brown Storm con la narrow advantage. Country Grammar en segundo, Royal Ship es ahora en una half-length, tres wide en tercero, Rushy en cuarto. Express Train en el outside, Haywoods Beach en 235. Midway en el far turn, Country Grammar, y Royal Ship square off, putting away Brown Storm. Behind them, Rushy and Express Train, past the quarter pole and turning for home. Royal Ship and Country Grammar. Royal Ship takes a narrow lead. Country Grammar will fight them all the way. Three more back to Rushy in third. They're in the final furlong, and Royal Ship is just in front. At the rail, Country Grammar, resilient, fighting back, retaking the lead, and it's Country Grammar and Flavien Pratt to win the Hollywood Gold Cup. Royal Ship just missed. Tonalist es un tapit, gran padrillo en lane end ahora, que ganó el Belmont State, la Jockey Gold Cup, grupo uno dos veces, y el Seagrmire, otro grupo uno. Tres generaciones tiene, con seis ganadores clásicos, y el mejor hasta el momento es este Country Grammar. La madre, Arabia and Song, es por Forestry, ganadora de los tres años. Y Prima Centauri, la abuela, es hermana de Etual Montante, una de Milwaukee, que ganó el Prix La Forêt, grupo uno, en Francia. En esta carrera, ya la había ganado José Santos, con Criminal Type, el año 90, y el año 2004, se impuso un chileno, como es Total Impact. Habiendo disfrutado de muy buenas carreras, extraordineras como siempre, Los invitamos a que nos sigan por YouTube, Instagram, también Facebook, Caballos del Mundo, Jornando Turfe, A Todo Galope, Sello de Raza, y el portal hípico peruano, elinformativohipico.net. Hasta la próxima semana, con lo que vendrá, por el Belmont State, segunda etapa de la típica corona, en Estados Unidos, y la primera gema del Tourc inglés, el Derby de Epstein. Hasta pronto. Turc Mundial, es una presentación de, caballosdelmundo.com, un lugar de privilegio, para los amantes del Tourc. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Nuevo estelar, con y nada más, invicta hija de Constitution, clásico criadores, Carlos Irmas Atala, grupo 2 en 1600 metros, y por 6 cuerpos y 3 cuartos. Y productos de 2 años, estar solo, 2 años por Biscount Nelson, ganador por 8 cuerpos y cuarto. Micochita, 2 años, hija de Seeking the Daya, ganadora en su debut en el Sporting. My Feelings, 2 años, por Biscount Nelson, gana por 1 cuerpo y 3 cuartos. Además, mira a quien, 3 años por Mitch Schiffman, triunfa por 8 cuerpos y medio, en 1600 metros. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Royal Luck, 2 años, 2 años por Luke Natlaki, mantiene condición de invicto en el Grand Premio a Criadores, Marcel Sarur Atanasio, 1600 metros, por 2 cuerpos y 3 cuartos. Respect, 2 años por Seeking the Daya, tras figurar 3 veces al segundo, triunfa en 1600 metros. Y La Guerta, por Scott Daddy, conquista su primera victoria en Estados Unidos, el Biscayne Landing Handicap en Gulfstream Park. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad, nuevo ganador clásico para Grand Daddy y nuestra crianza, Gran Vivo, Gran Premio Creadores, Eugenio Segers León, Grupo 2 en 1600 metros. Y Grand Friend, segundo clásico en el Premio Cencerro. Y de 2 años, ganadores. Ritza, por 8 cuerpos y cuarto en 1200 metros. Negro Gigi, por 5 cuerpos y 3 cuartos en 1300 metros. Por Ernest Hemingway, Ernest, segundo en su debut, y ahora triunfa por 6 cuerpos. Sefki, 1500 metros, debutando en el Hipódromo Chile. Y por Tambor Brutus, Bad Pattern, tercer clásico, premio Sociedad Hípica, Luis Causillo. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Tour Sudamericano. Bobby One Kenobi, hijo de nuestro padrillo Boboman, vino desde Concepción para imponerse en el clásico Gran Ducato. Lo escoltó de Monster por Cesarean. Mientras, Legend, Llega de dos años, por nuestro Nobel padrillo Sweet Sorrel, conquista su primera victoria en solo 4 actuaciones. Talón de Aquiles, por ecólogo, cuarto éxito. Hamnew, con figuración clásica, llega a dos triunfos. Y dos hijos de Bassworth, en nuevos éxitos. Bass Ravel, en el Sporting, y Super Omega, en el Club Hípico. Cariocan Chile y futuro en Argentina, plenamente vigentes en el Tour Sudamericano. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Hijos de Berrachano, en condicionales, para dos años. Shallow, triunfal debut en 1200 metros. Bitcoin, luego de triunfar segunda y tercera, alcanza la victoria. En Handicap de primera serie, Aquilino, por Berrachano, cuarto triunfo en solo 9 actuaciones. Y por Looking at Lucky, Last Summer, quinto éxito en 10 presentaciones, y por 6 cuerpos 3 cuartos. También hijo de quien fuera nuestro gran padrillo en Looking at Lucky, Panfield, ex Luke Penn, flamante ganador de Grupo 1 por 1,5 millones de dólares en Hong Kong. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.